Bueno queridos espectadores, continuamos con un video más y como pueden ver ya mamacán le están paqueteando la tortilla y pues, paquetando bueno aquí lo está echando en bolsa porque pues así lo pidieron hay personas que lo piden en hoja, otras personas en bolsas y así sucesivamente se van entregando las tortillas y ya hace ratito se fue a entregar 15, 3 paquetes esos son los paquetes de 5 quetzales que hace mamacán, miren, bastante en San Antonio está 3, a 3 por quetzal sí allá, a 3 y a 4 por quetzal, así pequeñitas no, y el maíz subió por eso es que las personas allá lo subían allá donde yo compro también me dijeron si yo quería seguir comprando donde siempre a 4 por quetzal ajá, pero igual este todo subió ahora y lo bueno que mamacán no le ha bajado las tortillas en otros lados ya están carísimas ahí está la Chuy también, ve yo le he dando mamacán 10 quetzales ya le di a Marvin sacando y entregando sacando y entregando te dio yo sí de la Brenda yo sí de la Brenda je? no! ut bueno, ahí le voy a entregar un sal el agua chulo qué? ya? St la puesh cosa di treat la puesh un salm de la mano chulo Ya nos pillan, donde yo en la hora ya son a las 11.45. Ya puede estar, no está. Pasó solo, blanco tiene. Ya nos dijo a tirar, le llamó a los años, nos dijo a tirar. No lo voy a la mano. Bueno, ahorita mamá Candy ya tiene que ayudar. Vino la chusma, dice. Bueno, ahorita van a sacar rápido los encargos, porque ya solo encargamos. No tienen la chusma. Ahí sí que, ya fueron a entregar ya 25 quetzales mamá. Miren esa gallina de mamá Candy, está bien gorda. Apenas camina. Está poniendo. Eso es para un buen caldo, eh. No, mamá, mamá, mamá. No lo vende, porque cuando se echa hace 10 kilos, ¿no? A las 10. Ah, buena gallina. Buena mamá. Buena mamá para ti. Mamá gallina. Mamá gallina. Mamá gallina. Mamá gallina. Cachoso, guapo, pero bien grande. Sí. Chiquitín. Ajá. Chiquitín. Ay, están bien. Es el marido de todas las gallinas. Están chiquitín. Están chiquitín. Están chiquitín. Pero ahí como no hay gallas, las gallinas nos gustan. Allá vemos a un pollo, eh. Que sacó más o menos. Buena el rojo. Buena el rojo. Me quita la masa a los pollos. Miren, el rojo comiéndose la masa a los pollos. Mamá, mamá. 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 Bueno mamá. Sigue contando las tortillas. Mamá. Ya casi terminan. Falta todavía, verdad mamá. Mamá. Falta bastante. 2 de la tarde ya falta un poquito pasa la hora pasa el día rapidito hoy estamos en julio ya vamos a terminar el mes ya casi terminamos de quien es minga va subiendo va bajando porque se va entregando lo bueno es que tiene dos planchas dos planchas y va torteando rapidito rapidito se apaga ya no se puede cuesta más cuando no arde la leña miren muchachos lombró un poco el sol estaba bien nublado hace rato estaba pero bien nublado vea mamá estaba sentada confía que eran a las 11 que si cuando le dije la hora empezó a listarse rapidito empezó a listar su masa porque pues lo bueno que ya lo tenía listo porque hay que ir a moler coser a las 9 a las 9 miren ahí hay malanga miren bastante sabe si mamá está de los asos o no pero eso es muy rico es como la papa y a mí me gusta bueno miren ya va a empezar a llover y pues ya el cielo está bien gris parece que va a llover ay el mototaxi se va a quedar trabado ya es que hay mucho lodo y ahí se quieren trabado miren alumbró un poco el sol pero ya empezó ya empezó a llover escuchen miren cómo está el cielo miren 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 empezó el aire bueno acá acá está Yusbeli yusbeli ahí está el concho y la cande ah la gran ya empezó a ver fuerte miren miren qué aire qué aire qué aire viene fuerte aire esa viene llenita ahí está el Bruno jajaja jajaja es la llena ay es que le va a ir a mi cuñada miren miren ya empezó a llover hoy sí empezó a llover dios eterno miren allá está lloviendo fuerte fuertísimo miren cómo se ve miren las nubes miren vean bueno vamos a ir a decir a mamá cande porque aquí ya empezó a llover fuerte y pues y pues hay que procurar entregar las tortillas porque si no vamos a pasar acá miren los pollos de mamá cande el lujo de pollo puro gallos puro gallos miren miren y el jajaja ya empezó a llover fuerte mamá apúrese porque ya empezó a llover ya ya tortillo ahorita mamá no ya empezó a llover allá fuerte viene el aire procura entregar porque si no ahí está María Fernanda ve ya está echándola porque viene el aguacero viene pero fuerte ahí yo pongo mi capa voy a ir a dejar está Jenny ven hola Jenny Jenny va a saludar aquí a su papá está la chuy alias la chuy alias la chusma y alias la toto dice ay no la toto ay la toto le gusta se vea la toto solo así se ríe uno porque si no está aburrido aburrido ay el concho se cayó un chan fue agarrado al perro está la Jenny ayudando a la cana mamá la Jenny le cuesta también a bolearse bolearse ya puedes cocinar ya puedes cocinar bien ya puedes cocinar bien ya puedes cocinar bien porque un día no quisiera la esposa y que puedes hacer sopa de arroz y pollo dorado al desayos y cargar los pollo bueno tú cayó la cagada bueno que ya fue ahí ya no porque ya cayó ya mi mamá me dijo que es un de margarita que ella estudia le manda moler un puño y me cita manda un puño que la cagareña y yo la y yo que estaba debole ya no le tiró los pollo y tú que era tortillo porque me la lazo ah marcando castigo maya dijo mamá 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 vas a pegar ponerla a mandar a hacer algo y ponerla a lavarle y ponerle ropa o mandar a hacer algo para comer y si le va a costar entonces le va a gustar cocinar pues que se quede no pues a ver a ver a ver a ver para que la Jenny tiene suena y se fue sin duda yo no me voy mamá está bien y no te va bueno pues ya ahorita mamá cande pues ya casi entrega saca todos los pedidos de tortillas y ya nos va a caer el aguacero solo para la barriga bueno así es queridos suscriptores ya después pues para la cena otro bañito de masa nuevamente miren ya empezó con el aire y bueno nos vemos en un siguiente video si cae de una vez lo tira porque es de Nailo bueno nos vemos hasta luego hasta luego ¡Mira, mira!